¿Qué tal chicos? Este es Cracky para su canal For The Win Y nos encontramos en el gameplay de Minecraft Estamos en Minecraft Extremo Junto con mis cuates El Bacteria Max y Mega Hunter Y hey, what's up, florecillos del desierto Pues bueno, carrerles, aquí andamos en este rollo de los tres viejos gays en Minecraft ¿Y qué onda, Mega Hunter? ¿Cómo estás? A mí me tiene nervioso el Enderman que anda por allá No digas miedo, güey Mira, vengo y te voy a enseñar algo, cabrón ¿Qué cosa dónde estás? Mira, mira, acá arriba sube ¿A tu casucha? En mi casita, güey ¿Tu casita de ponja? Mi casa del árbol ¿Nos invitas a tu casa, gay? Vengas para acá Aquí le vamos a correr Y ya que vamos a brincar hacia el agua Le vamos a dar vueltas así Como locos para todos lados, mire ¿Qué es eso que tiró? No sé ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy divirtiendo, güey Tiene nadar desnudo en el agua Sí, sí ¿Cómo se llamaba esa película de La Sirena Azul o cómo era? La Laguna Azul La Laguna Azul La Sirena Azul ¿Qué le hicieron a la pobre oveja esta encuerada? Sí, chichón, te encueró, güey Chesofílico, güey Estaba ahí mirando con cara de que tenía calor Y nada, le cortó el pelo A mí se me hace que dijiste Te voy a dar una trasquiladita Porque luego me raspa Claro, también Ajá De paso Sí, yo también digo que sí Fue eso Bueno, vamos a dormir Muy bien Creo que es la mejor idea en este momento Sí, de paso Les muestro Eh, tengo un cuadrito Ok Mira, me hice un cuadrito Yo voy a aplicar algo que se llama Ah, mira En algunos países, este ¿Cómo se llama, güey? ¿O cómo se dice cuando le quitas a alguien La propiedad de algo? ¿Expropiación? Hijo de la verga ¿Qué nos quieres expropiar, eh? Ok, ok Bueno Recordé perfectamente la palabra Eso no es expropiación Es ratarismo Ladrón Expropiación Ladrón Es que ya se cree presidente Este, güey Ok Vamos a ver ¿Quién nos expropió? Ganó el bronco Yo también puedo Y depende de lo que nos haya expropiado Vamos a cometer bactericidio No, bactericidio Nada Sí Tendremos que llevar nuestra Nuestro medicamento antibacteria Ahí va un zombi, eh Aguas ¿Qué hacen aguas? Me parece que se quiere quedar con parte de nuestro cultivo ¿Qué? 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 ¿Hijo de la verga? Expropiación Ahí está Queda expropiado Un zombi Y va en un pollo Va en un pollo ¿Qué pedo? Es un zombi que ataca con un pollo Qué loco ¿Ya lo vieron? Sí, sí Sí, güey Ah, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar No Ah Esto me hubiera gustado verlo, güey Asesinado por un zombi con un pollo Me quedó un corazón y medio ¿Qué pedo? Me atacó un zombi montado en un pollo ¿Qué diablos? Por eso eres súper rápido ¿Ya viste todo lo que nos quitó este cabrón? Expropiación, señores No, no, no No es otra cosa más que expropiación No empiecen con sus cosas, güey Todo está en la ley La ley del bacteriano, ¿qué? Anti J Ahí está Listo Ahí está Bueno, al menos podemos pasar y recuperar nuestra cosecha, güey Por el momento Sí, güey Nos voy a poner trampas Ya No son cabrones Te pongo portita No Este güey está quitando todo No De más le llevo un Nuestra parte No Sí, sí, sí Ruculero 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 Ahí está Ok Ya, ya, ya Vais para allá Ok 24 de trigo Mientras voy a limpiar nuestro trigo No se le ocurra a este güey Venir a No, yo como que es, güey Supongo que estamos aquí trabajando No mames Por las buenas expropiación De la verga Expropiación Es que Fui poseído por el espíritu de este ¿Cómo se llama ese güey? ¿De quién? El venezolano El venezolano Simón, Simón ¿Cómo se llama el cabrón? Yo por lo menos no menciono el nombre A ver si nos viene y nos expropía la casa Chávez, ¿no? Ese Así no recuerdo el nombre de ese güey Luego vayan a decir nuestros amigos venezolanos pro chavistas Que Que son más culeros Vale madre Es que sí, güey De hecho los culeros son Eres ese güey que les quitaba las cosas Sí, sí Ok Yo no digo nada Todo el mundo se burla de nuestro De nuestro presidente Que es bien güey Y pues la neta El Chávez así era de De gandalla Llegaba y expropiaba Como si le fueran Como si fueran palomitas, cabrón No, pero Entonces, pues bueno La nuestra diciendo que estamos mejor que en Alemania Esa le gana todo, ¿eh? No, no Yo creo que tiene El premio número uno Ya le creció el pelo a esta Esta mujer que anda aquí Ahí voy a afeitarla Dale Yo creo que voy a sembrar un poco más ¿No? Porque Quién sabe si nos alcance Anda, anda La señora oveja Acá está Ay, señora oveja Tiene mucho pelo Ahí está Anda, muy pinche greñuda Ya, y tú Bueno, carnalillos Este Ya esto ya va agarrando forma Después de que el abuelo Ya hizo su fortaleza De aquel lado Este Yo yendo aquí Con mi casa del árbol Bastante Hay que decirlo Gay Pero Pero ahí va Ya tuvimos una expropiación Es que lo que ustedes no saben Chavos Es que él es nuestro criado Ahí te hice un regalo Tiene que vivir afuera de la mansión Ahí te hice un regalo Para cuando te acuestes Cuando te acuestes Lo vas a ver ¿Ve? Y te acuerdas de mí Ok A ver Déjame acuesto Ah, no Que dice que nada más en la noche Ok Ahorita lo veo Ah, ya Ya vi Ay, me regaló un cuadro Así te acuerdas de mí Tráete tu cama para acá, güey Aquí cabemos, güey No, no, no Demasiado chiquito No, no, no Inche abuelo jota ya, güey Déjalo Jotarías, güey Abandonalo Ok Yo quiero Una gallina Porque necesito hacer flechas Vamos a ir a buscar Una gallina A ver Vamos a organizar Nuestro desmadre Florecillas Del desierto ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya recuerdo Que iba a hacer Necesitamos vidrio Para terminar de hacer Nuestra Nuestra casa del árbol Aunque les dé coraje Estos cabrones No, a mí no me da coraje Nosotros vivimos En una mansión Con una pinche Casa del árbol, güey Claro Nada es comparado Con una casa del árbol, güey No Y que nos digan Aquí en los comentarios O sea, no Van a decir Pinche bacteria Ahora sí Ah, mira Ahora sí Me encontré El cabello de San Martín San Martín, güey Esa referencia No, no me la sé Un placer en argentino Tenía un caballo blanco Ah, ya También Napoleón Y también Pancho Villa Todos tenían caballo blanco Que igual era tierra ¿Verdad, güey? Pero ¿De qué color era el caballo blanco De Napoleón? Negro Muy brillante Porque no lo lavaba Eso ni se piensa Me encontré una oveja negra La vamos a pelar Ahí está Oye, abuelo Me quedé todavía Con el deseo De escucharte Decir otro chiste A ver, cuéntanos otro Sí, sí No, ya te toca a ti, güey ¿Uno a mí? ¿Un chiste a mí? Sí Ok Deja recuerdo alguno Necesitamos más hojitas Necesitamos semillas En la casa En el baúl Había semillas Había un montón de semillas En la casa del bacteria De las que les robé Expropié Expropié Acabas de decirlo La palabra correcta Vivo en México, güey Entonces eso es fácil De confundirse No, chavos Expropiación Con ese término Van a librarse De un chingo de pedos Bueno Te quiero decir Te advierto Que las expropiaciones Normalmente Ofrecen algún tipo De compensación económica Y tú no me has visto nada Aquí en México Te sacan Y no te dan ni madres, güey Nah, nah, nah Están chingados, no Vives en el DF Y mejor que nadie lo sabe No, a mí nunca Me han expropiado nada Ah, bueno Entonces acabas de Sentir La expropiación Por primera vez Hija de la chingada Uy, encontré Una cueva gigantesca Pero me parece Que sigo del otro lado Bueno El lag Me está trolleando Horriblemente No me deja construir nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Que no, que no El caballo pinto es mío Ahorita lo voy a matar Hijo de la verga Entonces el negro Voy a matar a los dos Ahora vas a ver Pero sabes que tengo Tengo diamante, güey Ay, ay, ay Ok, está bien Pues ya cálmate, güey Pinche abuelo Luego empiezas con tus cosas Agresividad Yo acabo de agarrar Bambú Que no sé para qué sirve Bambú Sí, una caña No, pero ese se pone Acá, mira Vamos a ponerlo aquí En este otro campo ¿Y qué hace? Ponlo ahí En esa hilera Voy Ok, creo que ya no está en tierra Ok, necesitamos más madera Está quedando bien chidita En mi casa del árbol Les va a dar envidia Cabrones Fíjate que no Hunter, ya sabes Que tú cuando quieras Puedes venirte a vivir aquí Nada más no le digas al abuelo Se van cabronar No, yo sé que no va a querer ¿A qué no, Hunter? Yo te voy a visitar Por las noches, si querés Ahí está Así se empieza, abuelo Una noche Después ya son dos Y después ya no llega, güey Par de putos Ya te la sabes, abuelo Sí, par de putos Así es esto del Del merequetengue De joterismo Ok Las cañas ¿Dónde las querías? Las cañas Yo te digo ¿Dónde yo, güey? ¿Dónde quieres la caña, güey? Nada más que Te va a costar mucho trabajo Andar censurando todo, güey Pip, pip No, no se planta ¿Cómo se planta esta cosa? Sí se planta No, no me deja Ahí te digo que está Está lagueado Deja de estar descargando La rosa de Guadalupe, abuelo A ver las cañas ¿Dónde están? No, pero no es ahí, güey Es acá Ay, a mí no me deja Acotar nada Ni hacer nada No, pero esa no Espera, que lo pongas Sí, sí, se me escapó Sí, eso me corta Mira, ¿cómo se me laguea? Ahí está Esa es caña de azúcar Entonces Sí Con esto podemos hacer azúcar Ay, qué coraje Te vamos a usar Para hacer galletitas Las telas ¿Qué pasa? Que te vamos a usar la vida La vida No, no sean cabrones Ok Ay, qué bonito Bueno, a dormir Ok, por acá A dormir, a dormir ¿Ya están en las camas? Eh, sí Ok Ok, qué Hijo de la chingada ¿Qué es eso? Ok El güey, si ya están en las camas Ok Y me esperé acá abajo Y el güey estaba en nuestra puerta Hijo de la chingada Pichetrol Ok, ya Le cae en la movida Ay, un zombie Es que como estoy bien chiquito Me hablan casi casi al oído Ok Ahí está, ya me voy a dormir Ok Listo Listo Let's go Muy bien Tengo un pollo Que lo voy a poner a cocinar Pues yo creo que vamos a quitar el cuarto del bacteriex No lo quiso Sí, vamos a hacer un ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos poner una Playstation 4, por ejemplo Sí Una tele Una tele Ahí Ah Otra vez un zombie chiquito Otra vez un zombie chiquito Tengo que ver cómo se muere Por ojete Por ojete Por ojete Por ojete Por ojete Por ojete Está el zombie Está en el agua Oh Ok Ay, ojete Déjalo, déjalo Va atrás No, ya Va atrás del bacterio Sí, sí Por ti va atrás del bacterio Déjame la ayuda No, no le abres Que ya no tengo nada No, no, no Ya, huevo Quiero ver eso Quiero ver eso No, no, no Quiero ver, quiero ver No, no, no No, no, no No zombie, aguanta Ay, no Para atrás del bacterio Para atrás Mis dedos se ponen torpes Con eso pasa Ahí está Ay, pinche zombie Por ojete Esos güeyes ya me traen de bajada Sí Ay, no Ok Recordatorio Poner trampas para zombies enanos Sí Ay, no Ok Eso estuvo bastante cerca Ay Ok Sí, está bien Pero sí viste que fue por ojete Sí, ya sé No me importa Yo de la chingada No me importa Sí Sí Y no me importa No, no, no Contigo A ver Entonces vamos a Arreglar esta parte De aquí Ay, ay, ay A ver Bacteria piensa Y Aquí Ah, mira lo que aprendes el otro día Abuelo A ver Eh Espera Este Y este Qué cosa No se es impaciente ¿Ya van a empezar a confabular en contra mía? ¿Hiciste alguna brújula o algo? No, algo más divertido Eso Un encendador Ay, mira Qué buena idea No empiecen, eh Sí La manera Quema rápido, ¿no? Sí Déjenme en paz No Ah No 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 Sí Sí Hinchos gandallas Dejen mi casa por andar troleando ahora vas a sentir como se sentían los niños pobres con los niños ricos no importa los niños pobres siempre fuimos más nice no perdíamos el estilo que andas haciendo piso de madera mira ya se quema pinche piso de madera no cállate apágate ay no de verdad pinche hunter wey no hablas pero cuando haces algo cabrón como chingas fue travieso de niños el clásico wey que nadie le echaba la culpa no pues el como crees que va a hacer eso y el más pinche el que se ingeniaba todo cabrón sí pero es que fue idea del hunter sí wey pinche hunter ok el señor lag está de mi lado a ver vamos a arreglar aquí esta parte porque pues a mí me gusta que mis propiedades aunque sean expropiadas pues las tengo que que tener bien menos mal claro déjate un ladriz hay 19 gasas de pan en el cofre sí ¿saben qué voy a hacer para el siguiente capítulo? y me voy a ir a explorar y a buscar papas pues yo encontré una pero me la comí ay como eres wey la hubieras sembrado cabrón lo sé wey pero me la comí y me di hambre no pues muy mal además las papas son bien ricas por eso por eso precisamente te hubieras aguantado el hambre este maldito no se deja cortar si eso de aguantarse el hambre no deja de andar quemando todo pinche piromaníaco loco quería ver si se prendió o no pero parece que no sí se prende wey como chingados no es fuego wey prende la pinche estufa y mete la mano wey a hacer que se prende wey como decía mi tía quémate las nalgas ajá wey déjenme pinche casa en paz cabrones eh yeee déjenme estar tumbándose mi trigo no ah ay verga si se prendió si se prendió ah me estoy prendiendo apágate mi casa no mames ya ya se apagó lo de yo todavía veo que está quemándose arriba no mames mi casa no mi casa Me quemo yo Me quemo yo otra vez Mis dedos se ponen torpes Cuando me pongo nervioso Ándale Mi casa Ahí está Qué ojetes Se han pasado Se lanza Nosotros vendemos seguros Contra incendios Que va a costar ¿Qué te gusta Vegahunter? Unas 20 unidades de trigo Ok Tengo que empezar a pensar en algo Mira todos mis ojitos Valieron madre Muchos ojetes Hay un pinche dios Van a ver cabrones Ok Hay que hacer la casa Ay Sus ojetes Ay ¿Y dónde que estoy bugueado Y no me deja cortar Estas madres? Ah O lagueado Dios me hiciste llorar Dios me hiciste llorar En sus ojetes Y por un poco Me incendio yo Wey Nomás te veía saltando Al agua Ay Dios Ay Ay es que estoy laguidísimo Es lo que más me choca Ok ya tengo muchas hojas Vamos a arreglar nuestra casita del árbol Que pinches Ojetes Mira te voy a hacer un obsequio de paz Por poco No hay paz Te voy a hacer un obsequio de paz Toma te lo regalo Ahí está ¿Qué es lumbre? No es un bistec Ay no seas mamón Mejor no me des nada ¿Qué es? Yo dije Ay ya trae Ya trae dos diamantes Y se va a poner guapo Ah Bueno La mames Una pinche Si yo las Yo las fui a traer Cabrón Bueno Órale Mira Ahí está tu diamante Un obsequio de paz Del Kraken Eso sí es un obsequio Eso sí es un obsequio de paz Es Échala Ahí está Ándale Ahora sí ya Dale un besito también Es una pinche chuleta güey Mejor no me des nada cabrón Bueno No mami casita güey Si iba a valer madre Ay Dios Me hiciste llorar neto Estuvo bueno No que va a estar bueno tú Si tú creías que ya le habías apagado Y arriba que mal No yo sí A chingue Y le volteo a ver y no va Ay Ay qué bonito Está bien Está bien Pero hay un pinche Dios A ver Les da envidia Porque yo aquí Me puedo echar clavadillos Y todo Aquí le voy a poner Unas escaleras Para poder salir Bien pederamente Y que se vea bien Pinche pro A ver Escalera Escalera Los que participan En el club de Kraken Tienen beneficios exclusivos Ajá A ver ¿Dónde estás? ¿Cómo es un pico de diaparte? Sí Abajo Abajo de la casa Mira Abajo de la casa No importa No quiero nada Me niego Eh Megahunter Arriba Sí Sí Me encajó De flechazo Abajo 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 Ah Pero Espada Ya tengo ¿De diamante? Ah No De eso no Tenía una de diamante También tenía un pico También tienes un pico de diamante Ah Es cierto Es cierto Es cierto Pico de diamante También tienes un pico de diamante El pico de diamante Resérvalo para Este La obsidiana Ok Hay un esqueleto allá afuera Sí Sí Me encajó De flechazo Ah no Hacen a la Espera Déjamelo Echor Dale Ya está Vamos a poner un poquito más de luz por aquí Que si no se van a estar generando mobs Ok Más carbón Yo escucho bastantes zombies por ahí Y un spider Sí Y lo que sí se me acabó fue el carbón Así que Vamos a sacar Eh Por ahí escucho una flecha Quien sabe David no quiero el otro lado No se me quedó Ya me estoy reventando con uno Ok Ok Vamos a hacer palitos Digo Antorchas Ocho antorchitas Que nos servirán de algo En lo que consigo más carbón Acá hay un montón de carbón Así que estoy sacando Ok Sí 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 hay que sacar Sí Por ahí escucho Un Arcaro que está tirando Cabrón Encontré otra cueva acá Ok Seguimos bajando Aquí hay una cueva Con mejor acceso Yo creo que nuestro objetivo en este momento va a ser conseguir este Pues más diamante, ¿no? Para tener toda la La madura Acá está el spider Ahí la mate Y esto baja hasta no sabe dónde Por ahí puse una lucecita ¿Dónde estás vos? Yo estoy Y sigo bajando Está haciendo una escalera Hacia abajo Acá hay hierro Ah, la mierda Yo ya tengo 12 de hierro por acá Acá hay más hierro Pero no sé cómo llegar A ver si puedo ponerlo ahí Ahí está No sé qué tan Tan lejos esté ahora Ahora vamos a abrir El requerito Ok Mira, bicho Encima andale Puedo pegar de acá Y no me conviene bajar Ok, ya estoy poniendo Una antorcha Ya no estoy tan lejos De la zona más baja Me faltan como unos 10 Más o menos 10 o 12 Algo así ¿Y tú qué haces, bacteria? Acando, acando, acando Nada malo, eh Nada malo No se preocupe No necesitará quemando la casa El cabrón Nah, no creo ¿Será rencoroso? Eh, nah Yo creo que se está portando bien Ay, una bruja 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 No mames Mierda A ver, voy a sacar la espada De diamante Para atorármela velozmente Porque si no Estas cabronas Trabajan un chingo de salud Sí Ok, ahí estoy subiendo El carbón Que necesitabas Ok, listo Ya me le eché Ok Y más hierro Ahí Ah, era la ola El ruido ese Ok Voy subiendo Dinero, 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 dinero Es la palabra que aprendí primero ¿Eh? Dinero Ok Eh, perdón, perdón Es que Tuve un problema con mi vejiga urinaria Pero ya ¿Ya tienes gota? Ya Ya, en eso ando Que por eso andaba tan casadito Sí, sí, sí Y le mutié para que no escucharan así todo El asunto Sí, ya ven que Luego 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 me pongo medio sonoro Entonces Ah, ya hay un creeper Señor creeper Venga Venga Ah Eso es todo, cabrón Uf Me estoy convirtiendo en un cazador de Monstruos Y eso está genial Porque adivinen ¿Qué es lo que te proporciona el creeper? Pregunta para toda la banda Ok No tengo idea De pólvora Ah, ya Así que quieres hacer dinamita No, no, no Ni la sé hacer No, yo no soy rencoroso Ustedes lo saben Jamás haría algo para vengarme ¿Cómo crees? Menos mal que nos lo dices No, pues es que es la verdad, abuelo A ver Aquí tenemos Treinta de dinamita Treinta de dinamita ¿Dónde saco treinta de dinamita? Hijo Treinta de dinamita ¿Estás utilizando el El creativo, güey? Eh, no No Hay unas cosas que se llaman glitches, güey Esas son las que luego Te ayudan a reproducir cosas Ok, a ver Ahora vamos a duplicar esto Ok Hay que ponerle ahí Por si acaso me voy poniendo la espada Abuelo, porque eres mal pensado, güey Ahora Uno Dos Tres Cuatro ¿Se acuerdan que queremos viajar a la luna? Hay un arquero Un arquero quemando así Mira, te tengo un regalito A ver Venga Algo que te guste A ver señor arquero Ah, hay un libro Gracias Tengo un libro Ahí puedes escribir las memorias del Kraken Ah, maldición ¿Cómo se entrenaban a los caballos? ¿Era con zanahorias? No, con manzanas Oh, demonios Pero para este Para montarlo necesitas la silla Y las sillas así con cuero Y las sillas No Las sillas las encuentras en las casas de herreros de las aldeas Casas de herreros de las aldeas Ok Ok Ah, no me dejas cerrada Estoy lagueado Ahí está ya, por fin Pinche bacteria ¿Qué haces? ¿En dónde? Allá Estoy cortando maderita No, me encontré Un zombie y un arquero Ten, 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 ten Ten, 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 ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten Yeah Yeah ¿Ya encontraste manzanas? No Este hermano tiene manzanas Pues yo voy a seguir acá Un poquito Picando Porque ya llegué a la parte de abajo ¿Dónde estás? Ahí voy Necesitaremos Carbón, obvio Necesitaste, sí No, aquí tengo Porque sí encontró Una beta de carbón Y Vamos a poner palitos ¿No? Para que salgan Un chingo de antorches Y vamos a poner aquí en el horno El resto del carbón Y creo que ya Estamos listos ¿Qué me hacía falta? El casco Ok Ok Vamos a hacer de una vez El casco Que era con cinco ¿No? ¿Qué estás abajo? Sí Ahí te vi Ok Y ahí está el casco Tenemos siete de hierro ¿Qué te hace falta? El peto, ¿no? Sí Y pantalones también Pantalones Déjate, doy hierro Ay, güey A ver Ahí está Siete de hierro Muy bien, gracias ¿Dónde está? Ay, gracias Joder Uno que es amable, güey Ajá ¿Te parece que la amabilidad Es jotería, güey? Eh Tizzy ¿Por qué a mí? Eso es Me estás menospreciando, güey No, güey Sí, güey Sería incapaz Uy Casi me caigo el agujero este Ouch Ahora me siento como un hoto sin amigos Puta madre Ya, no me cierres ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Por acá creo que vi un Enderman ¿Cómo hacía esta tesoro? Eh ¿Qué hay por aquí? No, déjate, güey Hay una escalerita A un lado ¿Qué hice? Ay, no me dejes Trabajar este maldito lag Ok Ya estaba aquí explorando la caverna Ok Y ya salí a la raja ¿Por dónde la hiciste? Pues no la veo ¿Dónde estás? ¿Estás arriba todavía? Sí A la derecha No A la izquierda ¿De este lado? No A la izquierda A ver, voy Voy por ti Para llevarte de la manita A ver, esta debe ser Sí, acá está Mira, ya estoy subiendo Ah, mira, acá estoy Ok Bueno Aquí ya exploré un poquito Sí, sí Iluminé Hay bastante carbón Hierro Iluminate Por acá ya está La salida La caverna Esa grande Que vimos Sí, acá hay Bastante hierro Ok ¿No hay nada acá? No Ok Ok Muté todo Sin querer Pero bueno No van a creer En dónde estoy En dónde estás Ah Caí justo en un respawn Genial Eso mola muy bien Ah Ok Hay un arquero Lamentablemente No podemos saber Dónde estás Porque decidiste Hacer tu vida independiente Así que Jódete Sí Está bien Ok 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 ¿Sabes que si un arquero Mata a otro arquero Te dan algo especial? Pero no recuerdo Qué era Ah mira No Es Si mata Un Este Ahí Ahora te digo Si un arquero Mata a un creeper Ajá Te dan un disco ¿A poco? Sí Ah Qué chido Pero Yo ya no necesito Nada de eso ¿Y acá? ¿Por dónde vamos? Por acá Yo estoy sacando Todo lo que puedo De esta caverna Mientras tanto Ahí acá se terminó Y ahí lo tenemos Vamos a empezar A ocurrir acá Ah Acá continúa La caverna Hacia abajo Aquí estoy enfrente Sí Este del otro Vamos a tener que Ah Estoy tirando un arquero Ok Hierro Ok Más carbón Ok Es otra caverna Aparte Un arquero Vamos a sacar La espada De Diamante Jejeje Ah Huevo Toma Ahí está Hacen un paro Las cosas de diamante Ok Encontré oro Encontré diamante Aquí en la misma caverna A ver si te puedo encontrar El lápiz azul También encontré Uno de esos cuadritos De Slime Ay Qué simpático Espera que estoy más perdido ¿Qué? Ah Tengo una bola de slime Por acá Ya podemos hacer algo interesante ¿Y qué es eso? Un pistón Un pistón Aquí está 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 Haremos un pistón ¿Y para qué sirve el pistón? Para, por ejemplo, poner puertas automáticas Así es Así podemos darnos más lujos de los que ya tenemos Claro Que contrasten un poquito más con la casa del árbol Bueno, el baño del bacteria No, nunca va a haber nada igual que eso Ah, mierda Bueno, tendremos que usar mientras el pico de diamante Ya que No traigo nada de hierro Eh, yo tengo como para hacer hierro Estoy levantando Ajá No le baja mucho, pero bueno Ok, eh, no se ve nada Acá hay más hierro Ok, carbón Un chingo de carbón ¿De dónde irá esto? No sé, pero Ah, acá se termina Escucha un, este Esqueleto El tema es, eh, ¿por dónde estaba la salida? No me acuerdo Para acá, para acá, tú sígueme Espera que hay más hierro acá Ah, mira, aquí hay algo No había visto esto Acá sigue la caverna Y hay una subida Ok ¿Dónde te fuiste? Hay una subida de este lado ¿Qué, por dónde vine yo, no? No, por acá No, por acá Por acá ¿Qué, volviendo? No, hacia arriba Pero del otro lado ¿Ves por dónde estaba la caverna? ¿De dónde sale el agua? No hay nada Ya se perdieron No, ya no vengas No te preocupes Ay, el equipo que le hiciste Perdieron Aquí tengo carne No te preocupes Yo ya te vi Ay, ya se perdieron Ya te vi Acá, Mega Hunter Abajo Sí, sí, sí Ahí voy Espera que estoy Levantando el oro Que vi acá El oro no sirve ¿Cómo no sirve? Estas pinches manzanas Están sobre Sobreestimadas Necesito comida Necesito salir Yo tengo comida Toma Y la silla Para arriba Primero me Recojo todo esto Pero a ver Platíquenos ¿Qué han estado haciendo En sus canales? La gente decía saber Aclama por saber Sí, yo Nada Estuve subiendo Un par de cosas De GTA Y nada Me pego un Arquero Tengo que preparar Tengo preparadas Más cosas para subir Y nada Estuve mucho Con Minecraft Ven acá Ven acá Ya Ahí está Yo ando con mi Serie de las chicas Más letales En el Call of Duty Eh, ahorita Llevamos dos Llevamos dos Ahí está Dos muchachas Muy peligrosas Ajá ¿Te partieron tu madre? Sí Una ya Bien feo Pero si eres bien manco Güey Ya sé Güey Pero eso no le quita Lo que sean buenas Que sean buenas Que estén buenas No Son buenas ¿También son buenas? Son buenas Solamente ¿Y no están buenas? No, no sé Güey ¿Por qué no les preguntas? No, güey Están chavitas Oh Ya sé Sí No pueden No vayan a decir Que el El bacteria Es Sí, sí, sí No Asaltado a los menores Anda, anda, anda Anda, no, no Bueno Ok ¿Cómo vamos a volver después? Acá hay agüita Aquí hay agüita Estamos metiendo Y que tiene que hacer agüita Así podemos regresar Mira Ah, sí Pero ¿Ya viste lo que hay aquí abajo? No Es este Obsidiana O sea que Usamos pico de diamante Sí Pero cuidado Abajo no te vas a caer a la lava Porque abajo hay Hay lava O sea Sí alcanza a escuchar la lava, ¿no? No Yo sí la alcanzo a escuchar Mira, por ejemplo ¿Se rompe esto o no? Sí, pero tarda mucho Ah, sí, se rompió Mira ¿Te vas a ahogar, Hunter? Ah, no pasa nada Estoy picando Ah, mierda ¿Cuánto tarda en rompercito? Sí Este es el material más duro de Minecraft Es tan duro que si lo llegamos a poner Enfrente de la puerta del bacteria Nunca salvo Nunca salvo Y se tenemos justo Pero nosotros somos incapaces de hacer eso Ah, sí, seguramente Sí, ya sé Ahí está un zombie Señor zombie También se puede hacer Con Oxidiana se puede hacer el portal, ¿no? También el portal del Nether, ¿no? Una vez para Oxidiana Pero bueno Yo supongo que lo mejor Que debemos hacer, ¿no? Es este Primero Terminar nuestras armaduras Sí No mames Qué difícil es picar Debajo del agua, ¿eh? Sí, sí, sí Habla muchísimo Déjame voy acá Y si tapamos la salida de agua Y no, porque qué tal si abajo hay lava Entonces lo único que nos protege es el agua Qué hay aquí Hay piedra roja ¿Y qué es la piedra roja? Ah, resto Vamos Vamos arriba Vamos arriba Aquí hay más carboncito Pero bueno Ya tenemos un chingo de carbón Y ahí Listo Estuvo bueno Para, para, para Para, para Estamos Ahora hay que ir por acá, ¿no? Este Vamos a poner un poquito de luz Para ver que hay Para que salgan va a ser bien cabrón, ¿eh? Nah Ya sabemos dónde está Ah, estamos En la loma de los gt, abuelo No, ya sabemos dónde está Ah, no hay problema Sí Yo no tengo ni idea de cómo hablar Yo sí sé cómo Ah, mira Aquí hay más hierro A ver, ¿cómo hago esa...? Ay Ah, pues son las escaleras No, ¿qué son? Ah, los barandales Esos creo que son así Así Ok, no A ver Ya casi se acaba esto, ¿no? Ya casi Ahora que regresemos a la casa Para ir a dejar todo lo que conseguimos Ay, ¿cómo se hacen las vallas? Vaya, vaya Con la yegua, vaya Dos palitos O sea, dos palitos a cada lado Y dos de madera en el medio Sí, ya, ya Ok Bueno ¿Qué dices, Megahunters? Si nos vamos a la casa Vámonos Vámonos A ver si... Creo que ya no tengo palitos ¿Tienes palitos, no? Sí Ok Mira, aquí hay Un poquito de Hierro Muy bien Vamos pegando la vuelta ¿Por dónde? Y es por acá Sí, vamos a seguir las antorchas ¿No? Es que De allá vengo yo Ah, no Pero este está Aquí está oscuro hacia allá Entonces es el otro camino El de aquí Sí, allá veo la marca de la casa Pero muy a lo lejos ¿Qué tan lejos? Bastante ¿Mucho? Sí Mierda Lo bueno es que salimos bien comidos Así que Ah, sí No hay problema Uy, hay que bajar No, aquí hay Sí, hacia arriba ¿No? Sí Por acá ¿Verdad? ¿Pero tú no hay luz? Ven, ven Sí Hacia acá Y Uy, uy Viene un ¿Qué es eso? Viene un Es un zombie con Con armadura de oro Pero es de oro nada más la armadura Está aquí ¿No lo podemos dejar en bola? Eh, no Listo Ahora recorramos nuevamente las antorchas Tiene que haber un Un Una cuevita aquí Ahí está Oh, mierda Zombie, 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 zombie Listo No se vayan a morir, eh No, güey Sería una Una verdadera lástima Honestamente es más probable que tú te mueras Acá con nosotros, güey Ahí, el sol nos dice cinco minutos Sí Eh, sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Sigamos las La ruta de las velas Se van a morir ahí abajo No No La ruta de las velas nos dice por dónde debemos de ir Este método no sirve Ajá No, por acá no es Espera Espera Tengo que asomarme un poco Si es por aquí Ven, asómate aquí ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es las velas ahí arriba? Sí Cuando les ponen velas por otros lados donde no es Ajá ¿En serio? No me digas ¿Ese sería un problema? Vamos a hacer No Eso no va a suceder Ok Yo digo que nos estamos este Aterrorizando por nada, güey Yo tengo un chingo de piedra ¿Y sabes qué se puede hacer con la piedra de forma vertical? Eh, sí ¿Ya van a hacer su salida desesperada de chingo su madre para arriba? Sí Ok Es un método de este Desesperación No, de salvarse Ana, desesperación Rápidamente Mira, ahí está Hola, vergan Ok Y ya tenemos las velas de aquel lado Entonces voy a hacer mi puente Simón Sí Puentecito Están siendo este Testigos de la Cuidado ¿Qué pasó? No oigo ¿Qué pasó? Te está matando el La arena Van a morir allá abajo ¿Por qué te fuiste hacia arriba, güey? No veo nada Van a morir Ok No Mira La mejor ruta es esta No mames Se murió el Mega Hunter Cayó el primero de la noche Sí, güey Cayó el primero, güey Ah, pero ¿sabe qué? No estaba No estaba en modo hardcore Ajá Sí, no estaba en modo hardcore Ah, pero de todas formas ya Ya se murió Mirá el agujero que hizo este hijo de puta En la entrada de la casa Pero ¿por qué cavaste hacia arriba, güey? Es que te quería salir por algún lado Sí, güey Tú eras el desesperado, güey Qué pedido, güey Ah, demonios El tema es que ahora quedan todas las cosas allá abajo Ando a recuperarlas Ah Joder Yo tengo algunas cosas, pero Yo tenía Como yo Yo te puedo dar algunas cosas, este Eh, Hunter Ah, yo también Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Yo también terminé abajo Este árbol de plano es eterno, güey No quiere caer Ok ¿Dónde están? Ya te vi Hunter Abrí ahí Hunter Abrí, abrí que vi mis cosas allá abajo Las voy a ir a buscar A ver Eh Ya Espera, a ver Un minuto, un minuto No, no voy a llegar a buscarlas Ok Ya se va a acabar esto Mejor vamos arriba Sí, ahí se acercaron las cosas Por allá abajo Ah, mierda Tenía obsidiana Tenías obsidiana y tenías este El pico de diamante Los picos, sí Ah, maldición No lo puedo creer Bueno ¿Cómo lo recuperamos? Ya veremos Despedimos en mi casa, ¿no, abuelo? Sí Vamos a despedir en su casa Ah, no tengo ni sentido Mira 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 qué cabrón Mira ¿Lo viste? Hijo de la chingada ¿No caíste? ¿Viste lo que hizo? Hijo de la chingada Órale Órale La verga Oh, bueno Ya se acabó Ok Bueno, carnales Este Esto que Esto sería el hardcore Que ya no es hardcore Ya acá estamos Bueno Yo con mi casita del árbol Estos pinches envidiosos Me quieren quemar Es serie hardcore No hardcore Ah, es con jota, güeyes Bueno Le vamos a Vamos a tener que contar Entonces las muertes ¿No? Así es Sí Así que lleva una Mega Hunter ¿Y por cuál pasa a ser esclavo Del que vive solo? Vamos a tener que echarnos Un volado tú y yo, güey ¿Con quién se lo queda? Sí Ok Va Pero eso ya tendrá que ser Hasta El próximo capítulo Y después Hay que ver cómo Recuperamos las cosas De ahí abajo Sí Bueno, eso ya se perdió Amigo Es lo más probable No, no Se recupera Lo voy a recuperar La fe es lo último Que muere, güey Sí Obvio Bueno Dale Nos vemos chicos Hasta la vista Bye Chau chau Bye Chau